Llegamos y hay gente ya. Ve gente ya son las 4 y 1 de la mañana. Aproximadamente una hora. Mi gente wow, no había visto un amanecer tan bonito. La verdad, sinceramente, el review de esta larga espera fue un fracaso. 3, 2, 1, vamos. Gente, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, estamos a punto de hacer la locura máxima. Miren qué hora es, las 3 y 2 de la madrugada. Estoy aquí con Ale, se nos iba a unir Daniel, pero se quedó estudiando. Yo acabo de salir de trabajar y Pelón supuestamente va a venir en la mañana. Pero miren, quiero que vean, analicen esta situación. Pero les queremos contar de que aquí cerca de donde nosotros vivimos, cerquita, cerquita, literal a la esquina, han abierto un nuevo centro comercial y la novedad es que tiene un McDonald's, McDonald's, tiene un Dollar City, tiene un Mega Paca y supuestamente también va a tener un Starbucks. Y la cuestión es que aquí pueden ver la publicidad. Resulta de que ahora, ¿qué día es hoy? 29. Hoy 29 de noviembre van a aperturar el McDonald's y han quedado en que las primeras 100 personas en realizar una compra, les van a regalar un año totalmente gratis de McDonald's. Y bueno, esto, además de decirlo, no está patrocinado, ya quisiéramos nosotros. Y por eso hemos madrugado, o bueno, hemos hecho el esfuerzo de quedarnos despiertos hasta esta hora. Porque vamos a ir a hacer cola, vamos a ver cómo está el ambiente, a ver si ya hay gente. La gente se rebusca por conseguir más cuando es gratis algo. Pero a ver cómo está, vamos a ir, bueno, en sí, pensamos y dijimos, este, claramente vamos también por el año gratis de McDonald's, pero también, sino que es como un reto estar despierto toda la mañana. Bueno, como les dice Are, este, que viene de trabajar y yo tratar de estar despierto hasta las 3, que me dijo que iba a llegar como a las 2 a la casa. Entonces va a ser un reto para nosotros estar ahí despierto, haciendo cola. Aunque muchas veces para los conciertos, algunos ya tienden como, o tienden a hacer eso las personas, ¿verdad? No sería algo nuevo, pero es un reto. Lo queremos vivir nosotros en primera persona y aprovechando que la oportunidad se nos puso tan, pero tan cerca, no lo vamos a desaprovechar. Y aquí estamos ya cerquísima y vamos a ver cómo está el ambiente ya. A ver por lo menos primero si ya está abierto el centro comercial para ver si nos podemos acercar con el carro y quedarnos ahí cerquita. Y nada, ya les vamos comentando, vámonos. Ay, sí, ahí está la M del McDonald's. Aquí está Lale. Ya llegamos y hay gente ya. Ya hay gente, como les dije, por lo menos unos 5 había. Miren, esto todavía está bajo construcción realmente. Pero ya estamos. Miren, aquí está, acuérdate aquí. Ya aquí está el McDonald's. Así que esperar que sean las 11. Vamos a ir a documentar a ver cuánta gente hay ya. Acuérdense, son las 3 y 5, 3 y 10 de la mañana. Y esto se ve que promete. 3.31 de la mañana. O sea que llevamos como 20 minutos aquí. Ya, ya no sé. Ya nos queremos hambre. Hay gente libre. Sí. Bueno, no, no, no. Hay que hacerle un frente. Y a ver qué sucede. Si hay que conseguir. Y ese año grande te mandone. La verdad que dos cosas. Uno ya estamos aquí. Y lo otro, si nos aburrimos nos podemos ir. Vivimos aquí cerquita. Pero no, ese no es el caso. ¿Qué somos, leones o huevones? Así de que... O sea, somos leones huevones, pero vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Ese era el reto, o sea, quedarnos aquí. Y lo vamos a lograr un poquito a poco, siento yo. Mira, ya empieza a venir este pelón. Tal vez se nos va acercando a Daniel también. Entonces va a ser un poco más fácil para todos. Estando entre más, entre nosotros. Hablando, despistándonos, jugando, haciendo cosas. ¿Qué es algo que vamos a ir viendo en el video que tratamos de hacer para que sintamos menos el tiempo? Sí, ahorita estoy en vivo en TikTok. Lo malo es que ahorita solo tenemos mi teléfono. Entonces no puedo estar haciendo ambas cosas a la vez. Y me voy a enseñarles, ¿verdad? Así de que... Así vamos avanzando ahorita. Llevamos 15, 20, 25 minutos aquí en la fila. Y... Nada. Hay gente... Hasta acostados en el suelo dormidos. Así que... Esto es una locura. La gente se rebusca. Nos rebuscamos. La gente que sí venía preparada. Y luego estamos... Nosotros. Bueno gente, ya son las 4 y 1 de la mañana. Aproximadamente una hora. Ya estamos más cerca. Cada vez más cerca. En teoría serían 7 horas más. Y ya es aburridísimo. Ya tenemos mucho sueño. Pero no hombre, vamos a quedarnos a ver de un modo. Estamos esperando a Daniel de acá si viene. Ah, te dijo que a las 4. Tal vez trae comida. Ojalá. Porque ya hasta ahora ya en la colonia ya... Están vendiendo pan. Ya puede que se... Vamos a poner a jugar mica mejor. Para que no... Porque vamos a sudar. Y qué hueva ahorita sudar la verdad. Es lo que sueño. Es lo que hace bueno por una gebratis. Han bajado. Han bajado los ánimos un ratito. Vamos a seguir viendo. Sigan viendo. Bueno gente, ya son las 4 y 10 de la mañana. Ya hay... El vigilante como que ya está empezando a ordenar. Porque ya hay un canopy. Y... Supongo yo que ahí vamos a empezar a hacer la fila. Entonces... Problemas. El carro está hasta allá en oscuro. A ver. Y nada. Ahí está la M de McDonald's. Que me va a dar de comer por un año. Vaya gente, ya son las 4 y 45. Significa que ya llevamos una hora y 45 minutos aquí. Y miren quién vino. Ya una gente aparecimos. Estamos casi completos. Solo falta pelón. A pelón ya va a venir acá la gente. Dijo que iba a venir. Esperemos lograrle algo a él. Yo también estoy chocando porque... Interrumpimos la parte de Daniel para informarles de que está llegando el casco. Sí, el casco en el que van a repilar las hamburguesas. Con el que van a repilar las estufas donde van a cocinar nuestras hamburguesas durante un año. Seguimos. Seguimos. Uno aquí va yendo, madre yo, teniendo parcial práctico ahora. Pero todo es por priorizar un año de hamburguesas, señor. Sí, men. O sea... La universidad no te va a dar un año de hamburguesas. No te va a dar un año de hamburguesas. Sí, sí. Ya voy. Y o sea, miren. O sea, es tan cerca que Daniel se vino caminando. Sí, me vine caminando. Me esperaron una gran vuelta y estos bichos me empezaron a... Como que fueran las patas de ellos, les dije yo. Quería hacer su ejercicio de mañana. Ya lo hicimos, gente. Ya estamos aquí, valiendo madre con estos maes. Y nada, a ver qué sale. Vamos a irles informando poco a poco y cuando venga también Perlón. Perlón va a venir como a las 7, ¿verdad? A las 8, creo. A ver si conseguimos el año de hamburguesas, gente. Vamos. Todas las patas me van a mojar. Gente, ¿ustedes han visto que como en la madrugada amanece mojada la grama? Ah, pues esto es lo que pasa, miren. Pasan lavando todo. No es como lo planteo sin internet de que son cosas mágicas que pasan, ¿no? Son gente trabajando, miren. Miren, por cierto, ya son las... Pueden ver, 5.25. Ya está comenzando a amanecer por allá. Ya ha venido más gente por acá. Y ahorita vamos a presenciar el lavado de acera. No paga... No paga... No paga barrer las patas, miren. Y se viene esto para abajo. Miren, qué buena foto de ese camión, miren. Gente, ya encendieron las luces del McDonald's. Desde aquí no se ve, pero como brilla, ¿no? Allá también ya están lavando para que quede bonita la foto para el TikTok y el Facebook. Por eso... ¡Miren! 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 5.35 casi. Y ya está... Súper chivo el cielo. Mi gente, wow. No había visto un amanecer tan bonito. Desde mi colonia. Miren, bueno, aquí en el video no se está viendo lo amarillo que está realmente. Eso parece un landscape de esos que están en Instagram tan famosos. Y lo chivo es de que allá se alcanza a ver un poquito lo blanco es la caña. Le da un buen toque. Literal se siente como que uno está en el Claudia Lars ahorita. Bueno, cuestión. Otra vez y les menciono. Son segunditos, minutitos que han cambiado desde la última toma. Desde allá están viniendo las pipas lavando toda la calle y posteriormente van a lavar la acera también. Mi carro lo acabo de lavar, ya me lo mojaron todo. ¡Vale madres! Bueno. Van a lavar todo esto. Y acuérdense, la apertura es hasta las 11 de la mañana. Estamos aquí. 5.00, casi las 5.40. Aquí es súper oscuro. Ahí está el volcán. Ahí está la M del McDonald's. Hoy sí ya se ve bien. Toda la noche he pasado enfocándola para tratar de sacar una buena toma. Hasta ahorita se ve bien. Y miren, nos escapamos por aquí. Ahí está Daniel. Y aquí vino más gente. ¡Qué de verga, qué de verga! Nunca imaginé que esto no iba a pasar y qué de verga. ¡Qué de verga! Ya está totalmente claro. Ya ha amanecido. Ya terminaron de lavar las calles. Así de que a ver cómo nos va ahora. Ya se llenó de más gente. Recuerden, está estipulado a las 11 de la mañana. Son las 6. Vale, gente documentando. Son las 6 y media de la mañana. Por allá se empieza a ver ya un poco de tráfico. Por aquí sigue todo igual. Ya hay un poco más de movimiento de parte de las personas adentro del centro comercial. No sé si ya les había dicho en el video, pero hasta el momento solo está abierto Megapaka. Y ahora van a abrir McDonald's. Entonces, todo lo demás que está abierto del centro comercial no se puede ir a visitar. Igual como es muy temprano todavía están cerradas. Así va la fila. Ya se nos metieron como 5 personas más. De que la familia les estaba apartando. Pero, ni modo. Por lo menos seguimos siendo de los primeros. Nos desplazaron del top 10 al top 15. Y faltan un par de horas más. Ya revivió Alejandro. No vi nada. Pero bueno, ni modo. Llegaron a molestar una fiesta. Vale, miren. 7, 6.40. Parece ya van a comenzar a dar los numeritos. Lo logró el Dani. Porque Dani se tiene que ir a hacer el parcial y va a regresar. Y ya estábamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Lo logré, hay que tomar una foto con esta de Canadá Pero hay algo normal, gracias O sea que no me ocupo en la casa pero hasta la 11 mamá No es como mi tica, pero... Lo logramos Miren el sunset El sunset, el sunrise El sunset Tener ese número es por orden Cuando entramos, nos vamos a pegar ahí adentro para poder pasar Y ver, que número primero tienes en la nada Faltar 50 También necesitas ¡Woo! No lo podría hacer aquí en línea, abuelo Ni porque estamos desde las 3 Una vez una excepción, nada más Vaya gente, son las 7 y 10, 7 y cuarto Nos dieron café Ya estamos en nuestros puestos Así de que... Solamente falta esperar aquí Sentaditos Dani es el único ahorita que está... Estamos dudando con él Porque tiene que ir a hacer el parcial Aunque ya le dijimos que lo haga mañana Que no le va a dar nada bueno, si es suyo O sea... En cambio a burguesa gratis Gente, me voy a dedicar a Youtube, apóyenme por favor Me voy a dar más que tú que en tu carrera Y bueno, estamos esperando a Pelón Todavía falta que vengan 20 personas Pero se han acabado los 100 puestos Todavía tiene chance Pelón Pero si no, logra venir a tiempo Y Daniel se tiene que ir Porque decide Que es mejor prepararse para su futuro Terminar su carrera en medicina Y aprovechar la beca Este año, hamburguesa gratis Todos los días O sea... O sea, que más querés Daniel Diosito nos mandó a poner un McDonald's aquí A menos de un kilómetro de la casa Esto ya es como el de Así cuando te dicen El dinero en mano Y los otros, más Un duro volando, más Entonces Vos tenés que pensar Lo que tenés enfrente Eso es por eso que Le decimos que se quede Daniel Mira, más También puedes hacer Cambiar tu número con el 100, más Eso pensé, fíjate Eso pensé en decirlo Bueno, sigan viendo Para ver cómo se desenvuelve esta novela Sigan viendo Gente, lo más chistoso es De que estamos haciendo la cabuda Porque no nos alcanza el piso Que andamos ahorita Cada Big Mac le pago Sí, tenemos que comprar la Big Mac 6.85 En mis tiempos valía 5.25 la Big Mac Y solo andamos como 15 pesos Máje, pero es la última compra Que vamos a hacer en el año Eso sí Es una inversión Es una excelente inversión A esta hora La Jenny todavía podría venir Pero está dormida Dos cosas, está dormida Y tiene que esperar a A Elaine Así que Solo yo voy a disfrutar Gente, hoy sí Ya son las 8 Ya es menos el tiempo Daniel Al final se decidió Por ser un Por ser un buen estudiante Futuro profesional Y se retiró Ahora estamos esperando a Pelún Que ya viene cerquita Está cerca Aparentemente todavía hay números Hay posiciones para que él alcance a venir Así que le deseamos toda la mejor vibra desde aquí Está bien cerca A dos kilómetros Ahorita que son las 8 Todavía quedan como unos 20 20 cupos O sea, hay como muchas personas Y lo que pensamos Que había Habíamos como 10 personas Desde las 3 de la mañana Lo que estábamos pensando era Mejor ir a dormir Y venir temprano Pero también lo que estaba pensando Que con la suerte de nosotros Que nosotros veníamos a esa hora Ya estaban 200 personas Seguramente acá Y nos íbamos a quedar mejor Nos arriesgábamos Nos veníamos Nos íbamos Nos íbamos a quedar Chiflando en la lomba Así que Solo esperamos que venga Pelún Y a ver como salimos de esta Esperemos que los 4 con nuestro cuponera Lo logró el perro Bueno gente Llevan a ser las 9 10 minutos a las 9 Nos venimos acá Por este lado A buscar pupas Porque hoy si ya no aguantamos O sea Ya tenemos 6 horas 6 horas Desde las 3 de la mañana Pero miren Allá está la M del McDonald Día con día Sin cerrar Ningún día Gente Ya son las 9 de la mañana Está comenzando a dar inicio ¿Quién es la persona que vino más temprano? ¿Quién es la persona que vino más temprano? ¿Quién es la persona que vino más temprano? Ya vamos a llegar a la primera entrega Vengo muerto Pero miren ¿Quién vino ya? Diga hola Ya vino la Samy Ya viene la Jenny Ya viene la Jenny Ya nos ordenaron En orden numerológico ¿Cómo se dice? Es la Jenny representando el número de Daniel No lo veo, no lo veo, no lo veo Y los que están ahí atrás Bienvenidos, muchas gracias a todos esos fans de McDonald's Que nos están acompañando el día de hoy Y en verdad en nombre de McDonald's Quiero darles la bienvenida Gracias por hacer ese espacio familia Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! 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 Muchas felicidades y el aplauso Por favor Ya van a tener más energía Cuando empiecen a probar Muchas felicidades Y ahora sí ¡Vámonos! Vamos, hay que dirigirlo El staff lo va a recibir El staff, colóquense por favor El staff ¿A dónde, a dónde? Ya vamos a entrar Tomás lo lleva Tomás lo lleva ahí ¡Vamos! ¡Sigan a Tomás! De la cintura Tomás los lleva todos ¡Sigan a Tomás! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Sigan a Tomás! ¡No pierdan la fila! ¡No pierdan la fila! ¡Vámonos! Hasta la colcha Se atrajo la cintura Todo, la cama, el colchón Todo se trajo Para ser la fila Estés de las primeras Bienvenidas Bienvenidos Todos esta noche Usted es el último ganador número ¿A qué hora vino? ¿A qué hora vino? A las ocho y media de la mañana Hoy esta mañana todavía había un cuento Así que el que no madre Como decimos Es la redonda Ya estamos a puntito a puntito Pénsame No lo vayas a botar Ale trece Sammy catorce Puntito a quince Mano viva Si Ya estamos a Nada, pero miren Hasta las diez Miren a Sammy Pues así ando Todo destruido, todo requemado En un de sojeras Hola, diga Sammy ¿Señales tu número? ¿Señales tu número? No Ya estamos en la caja Y la orden que la van a llevar a la mesa con este ¿Ya tuvieron la cuponera? Sí, verdad Miren Pelún como era el número noventa Y bueno, al final parece que sí le vamos a poder donar la Esto va, la cuponera Daniel Va, aquí está ya mi compra Una cajita feliz para la Sammy Un Big Mac Mediano Ya vino Daniel La cuestión es Dan una cuponera Trae alrededor de veinte, veinticinco cupones Para diferentes platos Por ejemplo, este Cuarto de queso Este es un Big Mac Diferentes combos Una menú de magnífica Complicado de creer Pero Vamos a comer un buen rato Vamos a comer ya Al fin McDonald's Después de Diez horas Y más tarde va a jugar en la Alianza La verdad Sinceramente El review De esta larga espera Fue un fracaso Un fracaso No lo sé yo Porque bueno Como lo decía ayer Es un talonario Con cupones Que no son más de veinticinco Y no menos de veinte Que son válidos por un año Pero media vez se acaban Ya no hay más Y Es como que Para lo que esperamos Eso Durante un año Sí porque pensábamos que Literal era Por un año Ajá O sea no probablemente Todos los días Venían a comer hamburguesa Pecamos de inocentes Pero Que nos dijeran Todavía veníamos pensando Que Se acumulaban Un ejemplo Unos cinco dólares Semanalmente O diez Y así Pero No es así Sino que Era totalmente diferente Ni modo Así que Ni modo Hoy ya estamos aquí Vamos a esperar a Daniel A ver su review Ya nos quedó la La experiencia La experiencia La verdad Para no volver a ir ahora Y hay gente que Ya ha venido varias veces A la baja apertura Exacto Así que Bueno Hay cada quien Bueno A comer Y ahora un poema